Hola a todos, ¿qué tal? Fue Lex y aquí estoy otra vez más jugando a Pokémon X y bueno, en este episodio vamos a seguir por aquí, por la ruta 3. Vamos a ver, aquí hay una entrenadora. Ah no, es un entrenador. Bueno, entrené mi equipo y conseguí este Fledsling, pero está paralizado y no me daba tiempo a curarlo, pero bueno, puedo aguantar esta batalla, tengo un antiparalizador, se me había olvidado de utilizarlo, menudo fail, no empezamos muy bien, pero bueno, oye, es lo que hay. Bien, Ardiente está ganando experiencia, va a sacar un Azurril, voy a intentar vencerlo también con mi Fledsling, voy a hacerle... Este sonido que hace me recuerda al Mario Galaxy, el sonido de los botones. Bien, Azurril cayó. Estas animaciones parecen más de Pokémon XD. Quiere prender agilidad, vamos a ver. ¿Qué tenemos? Sí. Voy a quitarle el grumido. Agilidad le puede ser algo útil, ya que... Prejalar Mark ha perdido. Si te ganan, tú quedas con la cabeza bien alta. Bueno. Se pone luminosa la imagen siempre que pasa esto, siempre que acabamos una batalla, hombre. Pero bueno, voy a seguir con mi cabido. Sí. Bien, parece que hay mis entrenadores. Yo no sé cómo se lucha, pero mi Pichu es muy fuerte. Vaya forma de hablar, hombre. Es que, claro, es muy pequeña y... Prejalar. Su fana tiene a un... A un Pichu a nivel... No sé nivel. De momento, ¿eh? Vale, es de nivel 5. Lo único que tengo para herirlo es burbuja. No sé si le han cambiado la vida. Aún tendrá el 3D estática o si le habrán puesto otra. La verdad es que no estuve muy atento. Jopelínez, un Pichu perdido. Es que no hace gracia. Esas faltas de ortografía... Más bien de vocabulario, porque... Porque de todas formas se están hablando. ¿No se puede bajar por ahí? No, parece que no. Ah, sí. ¡Ey! ¿Qué demonios? No sé quién era esa que estaba en patinete. No sé lo que pasó. Ah, sí. Se debe necesitar un objeto. Parece que hay mis entrenadores. ¿Quieres que estudiamos los Pokémon juntos? No, no. Mejor combatimos. Eso estaría mejor. Estudiante Sarita te desafía. Tiene un Midouf al nivel... No sé. Joder, ¿por qué siempre digo el nivel antes de verlo? Es que así no hay manera, hombre. Está al nivel 6. Bueno, pues eso era muy difícil de derrotar. Supongo. Vamos a meterle... Burbuja a ver todo el daño que le hace. Mierda. No lo derroté. Parece que ha aguantado. Pero oye, eso no importa mucho. Tengo Destructor. Vamos, va a acabar contigo sí o sí. Sí. Adiós, Midouf. Bien. Sí. Efectivamente, no basta para ganar solamente con lo que aprendes en clase. Debes desarrollarlo. Y también debes de tener buenas habilidades. Por no hablar de que yo también llevo jugando a Pokémon toda mi vida. No me digas el aliado. No me digas el aliado. No, no la he liado. ¿Qué? Anda y no la coge. Hostia. Ah, la coge después, tío. Vaya susto me he dado. Pensaba que tenía la bolsa llena. Pero si la tengo casi vacía. Por eso no se llenó. Es que madre. Qué susto. Si tenéis una bolsa así de pequeña. Madre de Dios. Es que no debe ni existir. Ay, genial. Empieza con Pansheds. Gracias por sacarme un Pansheds. Por cierto, en el otro episodio conseguí un Pansheds. Yo también. Anda, pero que está... Podría utilizar a mi Fletchling. Pero ahora que lo pienso... Si es solo de nivel 3, no tengo problema en derrotarlo con mi ahogado. Anda ya, tío. Vaya, aguantaste, eh. Pero eso no te va a servir de mucho. Voy a hacerte un guetazo. Vamos a ver qué te pasa. La rana siempre saca la lengua para comer las moscas. Pero no monos. Los monos son muy grandes para que se los coman. El estudiante sacará Pansher. Creo que este era el de fuego. No tengo confirmado. Sí, sí. Es el de fuego. Es el de fuego. Vale, pues muy bien. Si es el de fuego, pues vamos a frearle agua. Ahora te doy recuerdo. También había combates inversos. En este caso, en vez de ser súper eficaz, sería poco eficaz. Pero no sé muy bien esto de los combates inversos. No estoy muy informado sobre este juego. Si os digo la verdad. Tengo a los tres monos estos. No sé cómo se llamarán. La cuestión es que voy a seguir con Fletchling porque... Quiero practicar un poquito. No sé si tengo un centro Pokémon cerca. Estoy paralizado, pero todavía tengo ataque rápido. ¡Mierda, tío! Por favor. Te has quedado paralizado a Fletchling. Una pena. Y tendrás que aguantar un arreñazo. Pero eso no es problema para ti, ¿verdad? Porque puedes aguantarlo muy bien. Simplemente tienes que hacer el ataque rápido y ya está. No hay problema. Sí. Muy bien, entro Fletchling. Así es como tienes que hacerlo, hombre. Tienes que atacarle muy rápido. Y yo también estoy hablando muy rápido. Así que mejor que hable un poquito más lento. Porque si no, no se me va a entender nada. ¡Sí! ¡Hala! Esos movimientos así que eran potentes. Sí, son muy potentes. Esos movimientos que acabo de utilizar, ¿eh? Así que, ¿sabes? Matenta raya. Porque te derroto enseguida. Y, en fin. Vamos a seguir por aquí. A ver. Parece que hay una entrenadora. No sé si es entrenadora o no. Me da igual. Si lo es, la derrota bien. No habrá problema. Vamos a ver qué tiene. ¡Anda! ¿Qué es esto? Un Banelby. Bueno, voy a hacerle burbuja. Supongo que lo derrotaré de un golpe. Estoy bastante por encima de nivel. Supongo que... Sí, lo derrotaré de un golpe. Anda ya, tío. No te me desvíes, webcam, ¿eh? No te me desvíes. Por favor. Esta webcam ya me ha tocado mucho las narices. El vídeo de la distorsión del audio. Vamos. Ha tenido su éxito. He comprado unas cuantas pokéballs en el centro de pokémon con la paga esta semana. Jeje. Bueno, pero tú te quieres sujetar, estúpida webcam. Voy a tener que comprar un soporte. ¿Qué hace así? Luego tendré que editar el vídeo. Es que este PC y esta webcam me hacen unas cosas. Anda, aquí está el gordo bailarín. Anda, Mr. L. ¿También quieres curar a tus pokémon? El centro de pokémon es alucinante. Si quieres que tu equipo de pokémon se recupere por completo, pues solo tienes que hablar con esa chica del mostrador. Se encarga de hacerle una abrir y cerrar de ojos. También puedes dejar a los pokémon que atrapas en el PC y si tu equipo está lleno y atrapas algún pokémon más, este va directo al PC. Soy fan, vamos. Ahí está, bailando. Bueno, ahora que he sujetado mejor la webcam, voy a intentar seguir así. ¡Hala! Mi equipo está curado. Aquí tengo yo mi lápiz para seguir. Bien, ya tengo mi equipo curado. Ahora supongo. No sé a dónde tendré que ir ahora. En ese sofá no había nada. Bueno, por aquí en Ciudad Navarte. ¿Qué demonios será esto? ¿Una tienda de ropa? ¿Prendas? Ni hablar, ni hablar. Esto yo creo que es una tienda de prendas para el personaje. Paso de cambiarle el diseño, sinceramente. Me quedo con el que hay. ¿Y esto qué son? Esto no sé lo que será, sinceramente. Parecen... Parecen todos floristerías. Aunque con esa cosa... Ese círculo de flores más bien parece una tumba. Eso está ahí, no es sillas. ¿Y esta? Hola, holita. Oye lo decir. Lo de ir con patines de un lado a otro es todo un puntazo, ¿no crees? ¿Y por qué pones esa cara extrañada? No me digas que tú lo tienes. Pues mira, si consigues un círculo, te doy un par de sobras que tengo. Ah, y un combate. Bueno, voy a guardar un momentito para... Estar bien listo para el combate. No sea que me derrote. ¡Ya estamos listos! Sí. Vale. No me acuerdo muy bien del nombre. Creo que esta era una líder después de esto. Ah, no. Es una simple patinadora. Tiene un zigzagoon al nivel. Joder, tío. Qué pesado soy con el nivel. Nada de nivel, hombre. Nivel 7. Ahora... Sí. Ahora sí. Nivel. Ahora es cuando decir el nivel, no antes. En fin. Webcam deja de caerte. Voy a estar todo el vídeo agarrándola para que no caiga. Ataque rápido. Sí. Y le voy a ataque rápido y no al higuitazo. Así que está todo bien. Todo correcto. Y no hay problema. ¿Vale? No calentar los tobillos. Tienes que calentar antes de combatir. No después. Porque un EF en combate no vale para nada. Vale. Unos patines. Vale. Vale. Lo que no sé es qué es esto. Esto parece ser el gimnasio. Sí. Se puede decir que por... Esta puerta... Estoy en patines. Lo que no sé es si se pueden quitar. Porque no me agrada estar en patines, sinceramente. No sé cómo se podrán quitar. Me enteraré en otro momento. ¿Y ahora qué ha pasado? Se me había distorsionado la imagen. ¿Esto qué será? Escuela de entrenadores. Vale. Bueno. Pues a entrar. Sí. He bajado de los patines. No sé cómo ha sido. Pero al parecer al entrar en un lugar, en un edificio... Se te quitan. Anda. Una cara nueva. Toma. Creo que le darás buen uso. Un ataque X. Muy bien. Pues no sé qué habrá que hacer aquí. Una defensa X. Está bastante bien. Para aumentar el ataque y la defensa de los Pokémon... No está mal. No va a tomar asiento. Voy a hablar con ese tío. A ver. Si hay algún combate. Sí. Es verdad. Suben de nivel, aunque... Me atures al Pokémon. Muy útil para entrenar. Así que contra los legendarios, vendrá de puta madre. Sí, sí. Eso ya lo sé. Lo sé. Porque llevo jugando a Pokémon toda mi vida. Sí, sí. Eso ya lo sé. Pueden llevar muchos objetos equipados. Bueno. Uno cada uno. Pero... Hay muchos objetos distintos. Sí. Eso es el de Stab. Lo llaman Stab en inglés, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí? Que se me ha lagueado. Estoy un poquito harto de esta webcam. Tanto por su funcionamiento como por... No sé exactamente cómo se quitará esto del patín, pero bueno. Mira, voy a ir ahí en círculos. No sé cómo se quitará esto. Bueno, yo ya me lo he quitado. Ni hablar. No pienso hacer esto. Voy a... Voy a curar aquí a mi equipo. Voy a explorar un ratito más y luego voy a cortar. En fin, vamos a parar aquí. Estoy cortando los vídeos en muchas partes para esta serie porque... No quiero que mi webcam tenga errores. No sé. Creo que... No sé cómo se activan y se desactivan los patines, sinceramente. Yo no he caído en patines en mi vida. Porque siempre tengo miedo de caerme. Anda, pero si eres tú. Sí, no eres tú uno de los chicos a los que el profesor Ciprés le dio... Le dio un Pokémon. Ah, bueno, hay que ir al gimnasio, ¿eh? Bueno, veremos por aquí. Por última vez. Vamos a ver qué es esto. Bebidas. Café, chocolate, taza y granizado. No habéis de tomar nada ahora mismo. Así que, bueno, vamos a seguir por aquí un ratito. Anda ya, tío. Por favor, webcam, no te me lagues. Siempre me está dando la lata este chisme. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí por hoy. Espero que os haya gustado este vídeo. Y bueno, hasta el próximo episodio. Hasta el próximo episodio.